Y de El Rueda Me encantaría ser tu alegría El Rueda Yo bailando banda Soy Z Y no estás soñando Explota de ambiente Todo el ladrondo Si yo ya sabía Que todo esto pasaría Me prelieva la tristeza Es gracia que no me pesa Que no me vas a perder Entrada general 50 pesitos Con tu boleto de entrada gratis Todos los juegos mecánicos Pista de hielo Funciones de circo Y esfera de la muerte Las veces que quieras Allá nos vemos